Otra TV, otro ganchito Ok mami, habla A ver está Mayra, saluda Lili Hola Lili Dile dónde estás Aquí en Los Ángeles Pendeja, pues qué vamos a hacer A ver usted Mariana Vamos a ver al Juan Vamos a ver al papacito del al Juan ahorita ¿En dónde estamos? En Nokia Tierra Oh my God, el tren Como para que va a cruzar al Juan y se lo lleve Ok Ella parece a esas niñas que me enfocan en los videos de al Juan En el corriente Si la puedo ahorrar Si te queda flojo, apresado Ahorita yo lo arreglo Solo es para quedar en el video Ok mamita Entonces sigue le explicando a Lili Toma muestra los tickets Ya no estoy enferma Miren Lili tan lindo Y fue puchica Y cuando llegue aquí lo va a pagar Es pura VIP Pura, pura, puro ticket de 10 millones Y la policía Llevanse el carrito Y yo Veo Y yo Ok chicos, qué más Ladies and gentlemen Boys and girls Watch out where the train Ok papá Acérquense ahí todo Y la cobija Acérquense Papi sonrían 1, 2, 3 Ahora sentí a tomar una foto Ahora tú Rápido porque va a cambiar 1, 2, 3 Ya Ok Lili entonces vamos caminando Ya no estoy enferma Mira la vita La vita yo creo que es la más emocionada ¿Te acuerdas cuando en el concierto de Colombia Que ustedes se quedaron afuera? Ay si Oye si es que haya ni un niño sin entrar a los niños Papi No Me jodan Yo no sé todo lo que pasó Es que ella me fui a dar una vuelta con mi papá Ay Esa pero es que no puede ir Y también ella se encojo Miren Lili tan bonito Ahí hacen los partidos de béisbol y de todo Y de básquetbol Y de todo Eso es un loquito Y pues no creo que vaya a ir a donde Rarjona Miren 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 ¿Dónde? Mira ya ve donde dice Donde están esas letras naranjas por allá Ahí Las 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 viejas Seducen a Pero vea Eso Vea Busquen en YouTube Busque Hooters H-O-O-T-E-R-S De pronto De pronto sale algo ahí O busquen internet Para que vea Los restaurantes Vea Loquito Nos va a vender boletas Vea Está pidiendo tickets para el partido de los Lakers Que va a haber ahorita ¿Sí? ¿No escuchaste? Te cambié primero ¿Ok? ¿No? Mira uno les picha y cambia el semáforo O cambia este O cambia este Mira ese va para concierto Porque ya no sé qué es el de ahí Vamos Pistas ¿Qué pasa? ¿Hay un partido en el Lakers? Sí, ahí va a haber un partido ahorita Sí Lakers y no sé quién es Pero eso es Bacal No Vamos Vamos Ahora cambia ese ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como se ve muy bonita ¿Es más caros o más baratos que ahorita? No, el más Yo creo que más baratos Ahorita Depende Depende de la necesidad del que los esté comprando Ok Lili Ahorita te hacemos el video de cuando ya estemos adentro Ok ¿Ok? Desfíjate de Lili Desfíjate de Lili Dices que nos vemos ahorita Bye Lili Desfíjate Bye Lili Mi mamá va por allá Veanla Ay Dios mío Con la cobija Puros mejillas Vean Puros mejillas Estos hijos de putas Bueno Chao Lili Vean el policía Y un carro feo Y un carro bonito Y un carro feo Tamaira va corriendo Y se está haciendo la coja Vean No, ella es coja ¿Era? Sí En realidad Ella es ¿Era realmente coja? A ver No es más bonito que sí Porque en los papás Yo lo grabé Después sigamos grabando a Lili Ok Ok Pero nos toca grabar mucho Porque pues Me da miedo que se vaya a morir Y no alcancemos a hacer el video Oh ¿Y yo lo hice? Oh Dime Sí 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 Mire, pues aquí es el concierto Mija Eso es todo Listo Llegamos Llegamos Vea Esta es la banda sonora De la película De Arjona Yo ya apuesto que ella viene aquí Y le da monedita Sí Sí Y le hace que ahí paraba mirándole Le da monedita Se mordió Los negritos africanos ¿Cuál? Oye ¿Sabes que me he dado cuenta Que acá no dan propaganda Es por televisión? ¿Cómo así? ¿De los conciertos o algo así? Depende Depende del canal ¿Qué des? Porque digamos De los partidos Y eso Prácticamente esta es la primera vez que van a ver a un No digamos concierto No, es el primer concierto al que ellas van a ir Sí O sea Y el primer artista que van a ver Sí Bueno Bueno Ellas ya conocen a Ronaldo Pero Oh, ok No es artista Oh, pero nada Pero Listo, Lili Llegamos Ya estamos como por aquí En esto En todo esto Hacen puros eventos De cosas Mire, tan bonito Es que está Juanes y Cuestros ¿Dónde? Juanes, mire Juanes El van se va a presentar por aquí Para esto Está vendiendo chicles, güey Los de los de 99 Corra, mamá Corra Huele a puro a chucha Huele a puro a chucha Parces, yo lo vuelvo todos los días Policías en bicicleta Y chinos, vea Chinos, chinos Venga Para que Lili escuche como hablan los chinos ¿Será que sí se enfocaron? Bueno, no sé si se enfocaron Pero bueno Venga, claro Cru见 Ahí le pusieron Mami, le pusieron Mira, Juan es No, güey Sí Sí Esta es la cual Que es aún mejor ok mami di algo hay paquita la de puta que boleta toco editar el vídeo no esto sí son muchos y aquí esta manera la única que trae globo mire alejandro sanz alivian le gusta ese verano y a mí también vengan a ver dos de mundo te quieres quita quítate esa chaqueta mary quieres filmar tu papi yo les tomo la foto ella está grabando, ¿verdad? sí ma'am ok mami me vas a decir si tú tan menos tranquila espera, ¿va a salir por los huevos? sí, pero se va a quitar la chaqueta ok, hemos llegado al destino el destino era hoy, esta noche fue el concierto aquí en el Nokia Theater LA Live Richard Arjona bueno ¿listos? ¿listos? ¿listos que ahí viene? uno, dos no, ahí ahí ¡ay! se cambió ah no es ok posen, posen Tami no, todavía no ya, un, dos, tres Ok, ahora nosotros Ahora ustedes, Mariana sigue grabando Mami, usted pinta esa camisa Sí, pero que sí tengan los tickets No, la jacket Ahora va a mí la camiseta Quítate la camiseta Hijo de pucha, me va a morir del tiempo Y se empeló, todo empeló Mariana, no graba el piso porque Lili va a ver puro piso ahí Mira esa gringa, mira esa gringa, vírmela, vírmela Soy un par de enamorados allá, no Ok, cuál me pongo Mariana, está en grabando Si es Lucky at 7, cuando uno ya no entraba a las 7 Existe la posibilidad de verlo Existe la posibilidad de verlo visto o algo así Lo que dice eso es Lucky at 7 Ahorita No, digamos Si hubiéramos llegado, digamos, antes De pronto él estaba cantando o algo Ensayando o algo así Pues yo estoy grabando Uno, dos Pero el pichomano sale ahí, mi hermano Ahí viene, ahí viene Tres Ah, se cambió No importa, no importa Espárenle eso Mira la hija que había quedado Mariana, no le haga el video feo Hazle Tomenos otra Ahora Ahora Venga Mis pedes Ok Hola ¿Puedo? Espera ¿Puedo? 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 Ya van a hacer 7.30 7.30 Vamos para poder terminar el video ¿Qué pasó? Se me cayó el gancho ¿Cuál gancho? No hay otra vez a mierdita Tanto brillante Aquí tengo bobiter Mira Eso está cayendo agua de ese edificio Mira Como no van a ver mejillas aquí Si él es de allá ¿no? Es más de Guatemala Una cosa si te digo americanos No Ni uno No 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 No